Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAT. Es seguridad y confianza. Lluvias provocan hundimiento de una parte de la pista en la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Sucedió esa madrugada a la altura del kilómetro 30. La misma colapsó y se formó un hoyo de 5 metros de profundidad. Existiría 5 derrumbes menores más en diferentes tramos de la zona. El joven motociclista casi termina en el barranco. Se acercó a la zona de hundimiento en la carretera Tarapoto-Yurimaguas de manera peligrosa y pisó en falso. Su habilidad permitió agarrarse con una mano de parte del asfalto hasta ser auxiliado. Pasajeros que se dirigen de Tarapoto a Yurimaguas y viceversa. Se vieron obligados a caminar un tramo agresa y considerable para hacer transbordo y puedan llegar a su destino. Otros tomaron el vuelo del puente aéreo desde Tarapoto a la capital de Alto Amazonas. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAT. Es seguridad y confianza.